lo mismo que Anubia Estubiñal, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio de las Américas, vecinos todos de este grupo, y a Marta Chaparro. Doña Marta es el ejemplo de cómo un ciudadano de bien pierde a manos de estos símbolos del mal uno de sus bienes más preciados, su propio predio, por todos aquellos que quisieron invadirlo y utilizarlo para generar miedo en este barrio de San José Alto. Quiero en primer lugar decirles que me enorgullezco de estar aquí en Boyacá hoy. Soy hijo de un ciudadano boyacense de Santa Rosa de Viterbo. Soy nieto orgulloso de un ciudadano boyacense de Firao, Vitoa. Soy nieto también de toda una familia materna que se crió en Tibasosa, Boyacá. Como quiero decir, soy de la tierrita y me enorgullece estar hoy aquí trabajando todos los días por la seguridad de Boyacá. Y hacerlo en este barrio de San José Alto significa un aspecto fundamental que quiere el presidente Duque y que nos ha dado la instrucción. Que la seguridad sea una prioridad para proteger a la comunidad. Es la seguridad un valor democrático. Y cuando se encuentran predios como este, como el que perdió Doña Marta, ahí inicia lo que es más grave para Colombia. Lo que más amenaza la tranquilidad de los colombianos porque es el narcotráfico. Cuando todo el mundo piensa en el narcotráfico, se imagina esos grandes cargamentos de coca. Y sí, ese es un lado de la moneda. Un lado de una moneda de narcotráfico que produce hectáreas de coca, que tiene laboratorios, que luego los llevan a los puntos de carga a través de semisumergibles o aviones que los sacan de Colombia y los llevan a Estados Unidos o a Europa y se enriquecen millones de narcotraficantes que luego producen recursos para las armas, que llegan a las disidencias de las FARC, que llegan al ELN, que llegan al clan del Golfo en algunas regiones del país y que es con los que se cometen asesinatos de líderes sociales, homicidios colectivos, se atenta contra la población, hay desplazamientos masivos. Y ese narcotráfico es una cara de la moneda. Pero el más grave, el que más está afectando a los ciudadanos en Colombia es el microtráfico. La otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que pasa en estos predios que se pierden y quedan a merced de los jíbaros, de los consumidores y de los delincuentes? ¿Y por qué decimos que es un ciclo del mal? Porque estoy seguro que los vecinos que nos ven hoy acá, que nos acompañan y que les agradecemos, saben que aquí pasaba lo que no puede pasar en una sociedad. Jíbaros y consumidores que le entregan una papeleta a un niño en la calle, lo inducen al consumo, y después de que está en el consumo es donde comienza el círculo del mal para el barrio. Porque después de que se vuelve consumidor, comienza a depender de ese vicio, ya sea el bazuco, ya sea la marihuana, ya sea la papeleta que le entregan en estas esquinas. Y luego de que se vuelve adicto, comienzan a manipularlo y instrumentalizarlo. Le enseñan cómo robar, le entregan un arma blanca y se para en esta esquina o se mete por esa tapia o va a la otra esquina del barrio a robar al adulto mayor que sale al hacer sus compras. Y ahí sigue el peor escenario del círculo del mal, porque se daña la familia. Y entonces ese joven que ya está adicto, que está metido en las drogas, se lleva por primera vez, se mete a su casa y tiene un conflicto con su papá, tiene un conflicto con su mamá. Y si no soluciona el problema, se saca el electrodoméstico y va y lo vende en el centro de la ciudad. Y luego estos grupos criminales lo vinculan y lo entrenan más y muchas veces lo meten al fleteo, lo meten al cosquilleo, en las grandes ciudades lo llevan a robar en los sistemas de transporte público y se pierde ese joven para la sociedad. Y se pierde el valor y la cohesión de esa familia para este barrio. Y queda un barrio intranquilo con zonas de miedo. No se puede pasar por al frente en las noches, los vecinos viven con miedo, nadie quiere denunciar y lo que vemos es actos más graves, homicidios cerca a este barrio. Homicidios y luego atracos aquí en el mismo barrio, ya nadie sale a la calle. Y muchas veces lo peor es que he conocido varios barrios en los que caminamos por las ciudades de Colombia y los adultos mayores, los adultos mayores, nuestros viejitos me dicen, yo nunca he fumado marihuana, yo nunca he fumado cigarrillo, pero yo sí sé a qué huele la marihuana porque todos los días me toca cuando paso por al frente de estos símbolos del miedo. Por eso derribar una olla de estas, derribar un predio de estos, para recuperarlo es recuperar la esperanza. Cada muro que cae es recuperar la esperanza para un barrio y el futuro de las generaciones. Cada muro que cae cuando lo derriba nuestra Policía Nacional es recuperar la esperanza para que haya más tranquilidad para los adultos mayores. Derribar un muro de estos que cae es recuperar esperanza para que todos trabajemos en el bienestar y la protección de cada uno de nuestros barrios, lo más preciado es lo que tenemos. Cada una de estas ollas deteriora el valor de este barrio, ya la gente no lo quiere arrendar, ya la gente no puede vender la casa, ya hace que se deteriore el valor y por eso derribar estas ollas es volver a traer valor, prosperidad, beneficio y bienestar al barrio. Hemos lanzado este plan 100 contra el microtráfico. Desde hace seis meses llevamos 117 ollas derribadas en todo el país y seguiremos hasta derribar mil ollas más. Cada olla, cada uno de estos predios que encontramos, lo vamos a derribar para traer esperanza y para traer seguridad. En segundo término, esta no es una tarea sola del gobierno, es una tarea en la que la instrucción del presidente Duque es llega a la seguridad y llega a la inversión social. Por eso cuando hoy termine esta demolición, donde quedará el predio limpio y se le volverá con honor a doña Marta para que recupere su predio, lo pueda volver a construir, lo pueda volver a transar, lo pueda vender, lo pueda arrendar, como ella quiera, con la libertad que se merece una democracia, inmediatamente también inicia la intervención social del gobierno. Aquí llegará el programa Sacúdete al barrio que desarrolla nuestro ICBF. Sacúdete es más salud, más emprendimiento, más tecnología, formación y cultura para los jóvenes, porque la seguridad viene de la mano de lo social. Y llegará un programa del SENA para que esos jóvenes, o que estaban en el vicio, o que estaban tentados, o que tenían riesgo, tengan la oportunidad de formarse, emprender o encontrar un empleo. Y también la Defensa Civil, una entidad que hace parte del Ministerio de Defensa, vendrá aquí a formar a los jóvenes en voluntariado social, para que estén listos a atender y apoyar a la comunidad cuando hay un riesgo, cuando se presente algún tipo de crisis en donde se requiera jóvenes preparados, con solidaridad, entrenados y que aprecien y quieran la comunidad. La seguridad y lo social vienen de la mano y la recuperación de este predio que nuevamente construye esperanza. Y quiero finalmente hacerles un reconocimiento a nuestros policías el día de hoy, a nuestros soldados el día de hoy. Aquí los vemos con su chaqueta verde. Todos los días, estos policías de la patria se recorren las calles y las áreas rurales de Duitama buscando proteger a los ciudadanos. Todos los días, estos jóvenes que están acá, muchos de investigación criminal, arriesgan hasta su propia vida para ir a capturar a varios de estos grupos delincuenciales que roban, que atracan, que cometen homicidios aquí en Duitama y en muchos otros de los municipios de Boyacá. A ellos un reconocimiento inmenso por su labor, porque se juegan su vida para proteger a la comunidad. Y por supuesto, una última invitación. Apreciada comunidad y en especial al presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí del barrio, porque yo creo que no puede haber seguridad si no hay comunidad. No puede haber tranquilidad si no trabaja la policía con la comunidad y con las instituciones. Por eso yo quiero invitarlos a que a partir de hoy, con el trabajo que va a hacer nuestra policía, iniciemos el fortalecimiento del frente de seguridad en el barrio. Si es una comunidad unida e integrada, no permite nuevamente que ni en este predio ni en ninguno vuelvan a entrar esos pícaros y bandidos. Si hay un frente de seguridad organizado, donde tiene todo el mundo el celular, en el grupo de WhatsApp, el número de la policía, y todos están alerta y a llamar y a comunicarse, se protege esta cuadra y se protege todo el barrio. Si además se vinculan ampliamente todos los miembros de la comunidad a la red de apoyo, a esa red de apoyo ciudadano, en donde suministran información, estos hombres de verde aquí tendrán la posibilidad de actuar mejor. Cada información que ustedes suministran a nuestra policía, con toda la privacidad, es posible, es posible, claro que sí, que salve una vida, que permite evitar un homicidio, que permite evitar un robo, que permite evitar una violación, una llamada a tiempo cerca a un predio de estos, permite que llegue el ICBF, que llegue el defensor de familia, que llegue la policía de infancia y adolescencia, tal vez para evitar que se cometa una vulneración a los derechos de una niña en un predio. Por eso los invito a que construyamos seguridad con esta comunidad. Alcalde, puede tener la certeza que con nuestra policía, que con nuestro ejército nacional, que con estas entidades del gobierno nacional, seguiremos sin tregua en la defensa del barrio San José Alto, sin tregua en la defensa de Duitama, sin tregua en la defensa de Boyacá, porque esta tierra, que es la tierra de la libertad hoy, tiene tal vez una de las historias más importantes para haber creado esta nación, tiene tal vez que ser la esencia de esta cuna que garantice la libertad. Y cuando hay un predio de estos, como el de doña Marta, cuando hay unos grupos criminales como estos, se coarta la libertad, se coarta las posibilidades del desarrollo de los jóvenes, de sus esperanzas, y por eso en esta tierra de la libertad le decimos hoy, cuenten con el gobierno nacional, con nuestra policía y con los soldados de Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.